Segundo vídeo y te voy a contar en esto, el fonicular donde subimos y bajamos la montaña del castillo a la ciudad vieja como te voy a contar sobre los ladrones, ladrones, si, el hotel Ritter 1500 y te voy a decir de la prisión en este vídeo Recién se acaba de ir uno, así que tenemos que esperar y es casi como 45 grados que suben Nosotros subimos hace como 6 años, pero esta vez ya vinimos con la familia Con José y con Jorjito Con José y con Jorjito Con José y con Jorjito Bueno, empezamos a bajar Vamos a ir más rápido No, vamos a ir más rápido me parece A no se corte la cuerda A no se corte la cuerda, vamos a ir más rápido Espero que tengan buenos frenos, ¿no? Está lindo, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Está lindo Sí Bueno, así es lo que se ve para adelante, así es lo que se ve acá la gente filmando Acá lo que se ve acá la gente está mirando, están todos curiosos Bueno, esto es para evitar de caminar y entonces está incluido en el ticket cuando van hacia el castillo Y ahí estamos llegando Sí Es para evitar caminar esta montaña Así que tenemos que ir de vuelta gratis hasta las 8 de la noche Bueno, observen algo Allá está el castillo Nosotros bajamos el castillo con el fonicular Que es ese trencito que le digo yo Y de ahí directamente llegamos a esta plaza Ahí está el fonicular, bajamos por acá Nos encontramos con esta plaza Como les decía, esta plaza es una plaza muy chiquita a comparación de otras plazas Pero tiene algo interesante En esta plaza era donde ellos ponían unos potos en francés, ¿cómo se llama esto? Unos postes de madera donde se les ponía a la gente que había cometido robos, ¿no? Entonces lo ponían acá, a la vista de todo el mundo Para que todo el mundo vea que esa persona había sido un ladrón Ahora, ¿qué pasaba en esta plaza cuando el ladrón había cometido un segundo robo? Y al conocerse este segundo robo, los robos, sí, los subían acá Que no está ahora Pero era un poste donde los subían Y entonces acá sí los mataban Yo me pregunto Voy a tirar Cisania Bueno, mi pregunta es esta ¿Qué es lo que pasaría si varios de los políticos hubiesen nacido en esta época? ¿Cuántos postes estarían acá? Ay Dios, sería una masacre Lo dije, chau, me voy Seguimos camino por el albergue De la plaza que estábamos, de Kornmark Seguimos, seguimos por acá Bueno, las flores a mí me encantan Bueno, y seguimos por acá Y nos vamos a encontrar con la iglesia del Espíritu Santo Y como hace calor, hoy hace 26 grados Está llena las terrazas Viene panorama, cerveza que corre para todos lados O vinito Porque en esta zona también hay vinos típicos de Alemania Y llegamos a esta parte Bueno, si les muestro esto acá No saben dónde estoy Pero les voy a mostrar Que esta fachada Es un restaurante y un hotel actualmente Es muy importante Es una estructura que está desde 1500 y pico Y es esto Es una de las cosas más antiguas Con una cocina específica Con las especialidades de esta zona Pero en este momento Está el cartel que está momentáneamente cerrado No sé por qué Pero bueno, es el Hotel Ritter Si vienen para acá Sepan que es un emblema Para lo que es la ciudad de Heidelberg Estamos en el centro Y lo que van a ver mucho en Alemania También en Bélgica en algunas zonas Es que en las esquinas De los lugares Tienen entonces Algún santo La virgen O algún tipo de decoración Cristiana Y que han pasado los años Y los años Y los años Y siempre van a estar ahí Miren qué lindo Seguimos acá por el Por el centro Pero miren las casitas Con diferentes colores Pasteles Que me gustan mucho Hoy hace calor También observen Cómo está la fila Para tomar helado Así que Por todos lados Ven cafecitos Como también Vemos flores Está hermoso ahí Las callecitas Acá de De Heidelberg Gracias Chi Sí Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!